Bien, en este ejemplo vamos a tratar de resolver este problema que nos va a llevar prácticamente dos videos. Esta es la primera parte y después habrá otra parte ya para concluir el resultado del área. Bueno, entonces aquí nos pide una curva que es bien, prácticamente es una parábola, que si nosotros hacemos el gráfico, vamos a agarrar aquí y empezamos a hacer aquí nuestras coordenadas y entonces esta parábola va a estar más o menos aquí. Aquí, si se dan cuenta es x cuadrada más 2, quiere decir que nos vamos a mover 2 hacia arriba y a partir de aquí empieza esta parábola, agarrasando su forma más o menos así. Entonces vamos a delimitar de 1, este empieza en 1, no empieza en 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto el área que vamos a encontrar es esta que estoy marcando aquí, ven, está sobre esta curva, sobre esta curva tenemos nuestra área, vamos a marcar esta área, de la que estamos queriendo encontrar ahorita. Entonces aplicando ahora sí la sumatoria de Riemann, nos damos cuenta de que el primer paso es encontrar delta de x y delta de x es b menos a sobre n, b viene siendo, como dijimos al principio, este es a y este es b, por lo tanto b es 4, a es 1 y esto se divide entre n, entonces 4 menos 1 es 3 y esto nos va a dar 3 entre n. Posteriormente viene i por delta de x, entonces viene i delta de x, esto es 3i sobre n. Posteriormente le agregamos a, o sea aquí viene a más i delta de x y esto nos va a dar a, si se dan cuenta a es 1, por lo tanto aquí nos va a quedar 1, o sea 1 más 3i sobre n. ¿Ya? Entonces el siguiente paso para poder aplicar esto es evaluarla, o sea esto sobre la función, acuérdense que está la f aquí, esto que está aquí lo vamos a meter en la función, entonces si hacemos esto, o sea f de a más i delta de x, esto nos va a dar, fíjense bien, x al cuadrado, entonces todo esto que tengo acá lo voy a elevar al cuadrado, de forma representativa lo que tenemos aquí es 1 más 3i entre n y esto lo vamos a elevar al cuadrado, luego le vamos a sumar 2, si hacemos esto lo que nos va a dar es el binomio, este se vuelve un binomio, un binomio al cuadrado que sería el cuadrado del primero, en este caso sería el 1 más el doble del primero por el segundo, que en este caso sería el doble por el primero que sería 2 por el segundo, en este caso sería 2 por 3i sería 6i entre n, 6i entre n más el cuadrado del segundo término, que en este caso es 3i al cuadrado, nos daría 9i cuadrada y abajo nos quedaría n cuadrada también, ¿ya? Y a su vez este le vamos a sumar 2, entonces en términos generales nos quedaría 9i cuadrada sobre n cuadrada más 6i entre n y al final este 2 con este 1 se suman y esto nos queda 3, de esta forma, ahora a esto que acabamos de obtener, si se dan cuenta viene aquí b menos a entre n, pero b menos a entre n viene siendo esto prácticamente, 3 sobre n, entonces quedaría con la sumatoria, vamos a poner aquí sumatoria, sumatoria de i igual a 1 hasta n y aquí colocamos 3 sobre n que multiplica, fíjense bien que multiplica a todo lo que metimos ahorita en la función que es 9i cuadrada sobre n cuadrada más 6i entre n más 3, esto que tenemos aquí, ¿ya? por lo tanto si hacemos este producto nos va a quedar aquí la sumatoria, i igual a 1 entre n y aquí nos quedaría prácticamente serían 9 por 3, en este caso serían 27i cuadrada, 27i cuadrada y aquí abajo nos quedaría n cuadrada por n, sería n cúbica, enseguida sería más 3 por 6, en este caso 6 por 3 es 18, aquí tendríamos 18i sobre n cuadrado más, si observamos aquí 3 por 3 sería 9, 9 entre n, entre n, tal como lo teníamos aquí, ahora si observamos y seguimos haciendo esto, vamos a empezar a aplicar por ejemplo lo que es constante lo podemos sacar, entonces en el primero nos quedaría por ejemplo 27 y abajo nos quedaría n cúbica, ¿ya? entonces esto por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrada, siguiente, más 18, lo puedo sacar 18 y puedo sacar a n cuadrado también, por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i, y después podríamos sacar a 9, o sea aquí en este caso puedo sacar más fácil, si yo dejo como 9, tanto los dos son constantes y no hay i, ya sabemos que es el de arriba menos el de abajo, es decir n menos 1 más 1 nos daría n, ¿ya? por esto entonces nos quedaría 9n entre n, y eso nos quedaría nada más a 9, ¿ya? ojo con lo que acabo de decir, puedes repetir el video y escucharlo de nuevo, ¿ya? para ver de dónde sale el 9 nada más, entonces nada más nos interesa i cuadrada y nos interesa i, pero si observamos bien, vamos a darnos cuenta de esto, este sería para i y esto sería para i cuadrada, ¿ya? entonces para aplicar esto, lo vamos a aplicar en el siguiente video, para que nos dé espacio aquí, configuremos el espacio y entre el procedimiento de este problema.